La Puebla de la Reina ha sido la primera población castellano-manchega en recibir a parte de los 400 niños que este verano pasarán sus vacaciones en paz, como se denomina el programa de acogida que desde hace años viene organizando en el periodo estival la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Facilitar que estos niños puedan vivir una cultura de paz y en unas condiciones tanto de juego como de alimentación, como de médicos y de revisiones, es exactamente igual que el resto de niños del mundo. Hay una declaración de derechos del niño que yo creo que debe cumplirse en todo el mundo, no en el primer mundo sí y en el tercer mundo no. El objetivo de las familias de acogida es velar por el bienestar de los pequeños y lo hacen con gran satisfacción. Aseguran que la experiencia es del todo gratificante. Muy a gusto, muy contenta, muy feliz de tener a niños que viven en unas condiciones pésimas. Yo he ido dos veces al Sahara y la verdad es lamentable, lamentable cómo pueden vivir los seres humanos. Muy bonita la experiencia y nos aportamos mucho cariño, mucho amor, porque ellos son un encanto. Está todo el día metido en la piscina porque está encantado y nada, pues intentar darle mucho cariño, compartir con él experiencias nuevas y disfrutar de él. Cargados de ilusión y con ganas de llenar la maleta de experiencias, estos pequeños han afrontado su primera jornada con una actividad muy especial, visita al Parque de Bomberos de la Ciudad de la Cerámica. El número de acogidas entre las familias de Talavera y su comarca se ha incrementado un 25% con respecto al pasado verano. Un total de 40 niños con edades comprendidas entre 6 y 12 años podrán disfrutar de una feliz estancia durante los próximos dos meses.